este es el cable de fase que llega aquí y de aquí sale y alimenta me imagino que de alimentar a este centro de carga de aquí también el momento de que le subimos la fase pasa por aquí y también por el fusible o sea que tenemos como dos puentes de la fase y este quiero pensar que es el neutro que está pasando directo aunque vamos a destapar esto ok entonces tenemos este cable café es este igual la barra de neutros bueno no está en la barra de neutros así así porque yo en la fase que es este la fase que viene de acá arriba es este es este y ahí se conecta aquí y como va de dónde viene aunque este sube es ese que vaya arriba entra al tubo y este otro debe ser este debe ser este bueno ahorita vemos ya estamos vamos a quitar todo ok ahí tenemos ahí tenemos corriente y vimos hace rato que si contábamos este ya no tenemos ya no tenemos entonces debemos de tener aquí corriente ahí está mira entonces esta pastilla este cable es el que viene del poste creo que es el que viene del poste aunque ni aquí tenemos un plus a ver tampoco prende aquí si yo pongo este aquí no tenemos pero si le subo ahí ya tenemos los a ver qué tal flash ahí se ve que tenemos a ver este lado aquí ahí tenemos pero si quito esta si le bajo esta ya no tenemos ni aquí ni acá está mal está rara la instalación ok vamos a subirle ya vimos que desde aquí llega ok entonces ya vimos que esta pastilla es la que está controlando todo ok la luz de la cocina se apaga con este y también con este entonces este es el cable que viene debe ser del poste vamos a revisarlo ahorita y si es así este cable debemos de conectarlo acá de ahí hacer un puente para las dos pastillas y ya después conectamos bien aquí bueno vamos a ver vamos a ver este cable es el que está alimentando la instalación de la casa entonces por eso pensamos que como está a un contacto de ahí se están agarrando la luz entonces por eso la alimentación nos lo nos lo manda a la pastilla a la pastilla a ver vente la agárrala aquí si llueve de sonido aquí se debe de ir la luz vamos a ver viste aquí tenemos corriente y aquí no entonces si vamos a la pastilla no vamos a tener luz ahí mira esta no esta es la pastilla mira ya viste si le subíamos teníamos luz aquí y ahorita ya no tenemos luz entonces si era por eso era porque si estaban agrando la luz del contacto ok entonces ya alimentamos de aquí este es el neutro este es la fase ya lo pusimos a los tornillos de acá arriba lo puenteamos para usar los dos fusibles y de aquí salen las dos fases entran a esta caja este fusible entonces se está controlando a estas dos pastillas es este cable y este otro cable que es el de este fusible está controlando es este cable a estas dos pastillas entonces ya tenemos digamos aquí un fusible aquí otro fusible son estos dos y ahora vamos a bajar en la cocina para hacer la modificación de la instalación chau